Películas por toda la ciudad y un tema, el sonido. Y en Taliantioquia vivimos el Festival de Cine Colombiano de Medellín, todos los días, 10 de la noche, en rodando. Y por supuesto, la película de este domingo es un filme colombiano, uno de los más importantes de nuestra cinematografía. Una película sobre la violencia generada por el bipartidismo a mediados del siglo anterior. Una película que uno quisiera ver todos los días. Todos los días. Uno no puede verla todos los días, pero todos los días podría verla. O le gustaría verla. No puedo dar más pistas. Aquí está la carátula. No más pistas.